Y hoy está la lucha, los ricos tamales, verdes, rojos y revoltados, y el rico atardecer de arroz con leche. Con el sienio que se encuentra dedicada en frente a la tierra del cacón. Y hoy está la lucha, los ricos tamales, verdes, rojos y revoltados, y el rico atardecer de arroz con leche. Con el género que se encuentran dedicadas en frente de la tienda del Pacoal. Saludos señores de Tanguito. Felicidades a todas las personas que están a la venta, los ricos tacos de barata de chivo, Tanguito, tanto medio y en todo tipo. A uno de las misceláneas de Chile, con las señores de Tanguito. Felicidades a todas las personas que están a la venta, los ricos tacos de barata de chivo, Tantífico, Tantano y en Calentito. A uno de las misceláneas de Chile, con las señores de Tanguito. Con sus tortillas calentitas en Chazamano. Esto es toda la suerte con la señora Micaela Cisneros. La ha preparado para almuerzo de hoy, como todos los sábados, una sabrosa barbacoa de borrego y un sabroso vaso de al horno con tortillas calentitas hechas a mano. Nos esperamos en su restauración la siente flor de la señora Micaela Cisneros. La calcería Ávila le ofrece para el día de hoy la carne gorda, fecha de res, como es el hueso, costilla, chamarete, pasta con panza, hueso oleado, carne oleada, chorizo, carne enchilada, pasta para moler, la carne gorda de marrado y lo agrite calientito para su almuerzo de hoy. La calcería Ávila, ubicada en la línea de Portempo, costado de la comisaría de Quindal le ofrece diariamente la carne gorda, fecha de res, como es el hueso, costilla, chamarete, pasta con panza, hueso oleado, carne oleada, chorizo, carne enchilada, pasta para moler, la carne gorda de marrado y los riques calentitos para su almuerzo de hoy. Recuerde que la calcería Ávila siempre espachamos bien y con pilón. En casa de la señora Mariana, Castañera le han preparado para su almuerzo de la comida de hoy, un sabroso pollo asado, estaremos vendiendo todo el día. En casa de la señora Mariana, Castañera le ofrece para su almuerzo de la comida, un sabroso pollo asado, vallumable. A casa de la señora Mariana, Castañera, donde le ofrece sabroso pollo asado para su almuerzo de la comida de hoy, vallumable. En casa de la señora Mariana, Castañera. La canciera Chiepita ubicada a un costado del Zócalo ofrece para su almuerzo de hoy, ricas carnitas al estilo Michoacán. La canciera Chiepita ubicada a un costado del Zócalo ofrece para su almuerzo de la comida de hoy,